Hicieras al Comité Directivo de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, estuvimos ahí presentes, estuvieron más de 300 periodistas allá en esta presentación. Hubo de todo, ¿no? Desde iniciativa privada, compañeros y amigos del poder público, y sobre todo periodistas y comunicadores. ¿Qué representa esto que hacen en la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión? Bueno, efectivamente fue una nutrida, una nutrida convocatoria, en donde se sumaron todos los sectores que representan a nuestra sociedad, los políticos, el nivel empresarial, la sociedad, periodistas, parte de la iglesia, de las iglesias. ¿Qué representa? Mira, representa una enorme reche de desafío por las condiciones en las que decíamos que está tropezando el país. En cinco días habrá un cambio mundial con la llegada del señor Trump, en donde de manifiesto habrían de cambiar nuestras condiciones. Ha sido un hombre extremadamente radical, majadero para con el país, ha desconocido al presidente de México, ha condicionado la permanencia de inversiones en nuestro país, quiere elevar un muro. Esto en el panorama internacional. En el doméstico, todos sabemos que hay un rompimiento en este momento entre diferentes sectores. Se llamó un acuerdo para solucionar el asunto del gasolinazo. Y no todos los sectores estuvieron ni estuvimos invitados. Los medios de comunicación no fueron convocados. Coparmex, si anda molesta. Es decir, el panorama es difícil. Y si a esto le sumamos aún más, que se viene un proceso electoral, este y el año próximo en México, bueno, las condiciones van a variar. Y ahí tenemos que estar. Ahí tenemos que estar los periodistas, y lo dijimos en esta sesión, querido Eduardo. Si hay algunos gobernantes políticos que no estén dispuestos, no quieran o no les interese en hablar por el país, aquí estamos nosotros, ¿eh? Aquí estamos los periodistas de México que sí estamos interesados en cambiar la comunicación, en fomentar la información, en generar la opinión pública, y poner el pecho y el rostro por nuestro país. Decías en parte de tu discurso, Carlos Ramos Padilla, que no vamos a ser pisoteados, que va el corazón por delante. ¿A qué te referías básicamente en esto? A que lamentablemente nuestro país es uno de los pocos en que a los periodistas los matan. Nos adecinan por lo que creen que sabemos, o por lo que sí estamos enterados. Yo decía que en 16 años hay 120 periodistas que han sido masacrados. Las estadísticas anuncian que 80 están en calidad de desaparecidos. Incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que estuvo presente con nosotros en esa ceremonia, pues es una declaratoria también muy fuerte, de que ya un basta, ya un hasta aquí, de que esta profesión ya está considerada de alto riesgo en nuestro país. Yo decía, no nos pueden pisotear y estamos dispuestos los periodistas a seguir defendiendo nuestro trabajo, nuestra profesión, así sea que nos lleven a un paredón o que nos lleven a un foro de televisión. Aquí estamos de aquí, aquí seguiremos. Y también anticipaba, frente a quienes estuvieron presentes en este ceremonial, Eduardo, en que ningún ser humano, así lo dije, ningún ser humano tiene por qué ser llevado como tiro al blanco en una especie de feria callejera. También afirmabas que quienes nos dedicamos a la comunicación no somos un puñado de conformistas, ya que nuestra responsabilidad está bien delineada, por lo que nos hemos propuesto, decías tú, la responsabilidad de informar de manera veraz. ¿Cómo se va a lograr esto? ¿Qué planes tienen en la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión? Sí, así decía yo, has traducido exactamente parte de mi mensaje. Yo decía que no somos un grupo ni de improvisados ni de pasivos. Somos un grupo ahora cada vez más nutrido de quienes elegimos esta vocación, la de comunicar, pero que ahora está avalada por universidades. Ya no somos espíritus, ya no somos improvisados, nosotros ahora somos profesionales con título universitario y parte de la fuerza y parte del proyecto de nuestra Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Es eso precisamente que nuestros agremiados, los que se suman con nosotros, tengan un grado académico, un grado de licenciatura mínimo para poder participar del periodismo. Y qué es lo que nos hace falta. Nos hace falta escucharnos, Eduardo. Nos hace falta entendernos. Nos hace falta compartir información. Nos hace falta, como decía yo, que todos, todos seamos uno en este país. Es lo que necesitamos. Es la filosofía que debemos dedicar. Y nosotros los periodistas tenemos una gran responsabilidad, porque a través de nosotros es como la sociedad se entera de lo que está ocurriendo. Decías en este salón de actos del Palacio de Minería, frente a funcionarios públicos del gobierno federal, estatales, municipales, que estuvieron presentes, entre ellos destacado el secretario de Salud, José Naro Robles, así como intelectuales, Beatriz Pagés, estuvo también en esta ceremonia. Decías que estamos en el ojo del huracán de una tormenta perfecta. ¿Estas alusiones que haces van en el sentido de Donald Trump? No, en todos los sentidos. No necesitamos un Donald Trump para saber que también aquí en nuestro país ofendemos, violamos y asesinamos a los migrantes. No nada más en los Estados Unidos. Aquí también no avanzamos porque no queremos. Parece que estamos todos preparados para dar el paso y ser grandes líderes, pero no nos atrevemos. Y dije claramente, y es mi concepción, es mi percepción, Eduardo, de que somos una sociedad corrupta en busca de gobiernos honestos. No es al revés. No tenemos gobiernos honestos en una sociedad limpia. No es cierto. Hay que hablarnos con la verdad. Somos una sociedad corrupta que está buscando gobiernos honestos, que no nos saquen, que no nos roben, que cuando hablen de transparencia lo digan con la cara limpia y que no haya complicidades para permitir que gobernadores del ejercicio dejen pobres a sus entidades después de haberlas asesinado. A eso me refería. No necesitamos un Trump. Tenemos ejemplos como Duarte o como Yarrington o como Eduardo Gursk o como Rodrigo Medina o como Padre o como Ejidio Torres. Y le puedo seguir, Tomás Borges, Camino Cue, le puedo seguir. No necesitamos Trump. Aquí en México hay muchos a los que tenemos que exhibir. La Academia Nacional de Periodistas ya prácticamente con 14 años de haber sido fundada por Enrique Lascano Velázquez, compañero y amigo, y seguida por Leopoldo Mendíbil y Vladimir Galeana, han sentado las bases de lo que es la profesionalización de los comunicadores. ¿En qué sentido vas a ir tú y cuáles van a ser las primeras acciones que tomes? Bueno, como ustedes saben y como lo hice público, me permití proponer justo a nuestros tres expresidentes, los primeros y únicos que ha tenido nuestra academia, que es Enorden, Enrique Lascano, el fundador, posteriormente el extraordinario columnista Leopoldo Mendíbil, Lecidio Vladimir Galeana, los he propuesto y aceptaron, protestaron por ello para formar el Consejo Nacional de Honor de la Academia Nacional de Periodistas. ¿Qué quiere decir esto? De hecho, con la experiencia que tienen y el valor moral que representan, habrán que premiar a quien lo merece. Estoy hablando de periodistas. Habrán de sancionar a quienes falten, a sus méritos, a su responsabilidad y a su ética. Pero también el Consejo Nacional de Honor habrá de evaluar los pronunciamientos que habrá de generar de manera firme y ante la opinión pública la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Sin lugar a dudas, esto es poner un orden en el gremio, porque muchos de los comunicadores se van con la mentira, con la falsedad, con la desinformación, en el afán de llenar sus bolsillos en muchas ocasiones. ¿La Academia Nacional de Periodistas dará cabida a este tipo de personajes? Por supuesto que no. Es rotunda la negativa. Nosotros vamos a ser electivos y selectivos en los términos en los que tú nos estás planteando. Nosotros tenemos bajo estatutos varios filtros para poder aceptar a uno de nuestros miembros. Es su carrera profesional. Fundamentalmente es su biografía moral. Lo que habrá es su tarjeta de presentación para ser aceptados. Ese es muy importante. Qué interesante y qué buena pregunta, Eduardo. Porque sí, efectivamente, y también lo decíamos en nuestro ceremonial, lo decíamos públicamente, ya estamos cansados del amarillismo en los medios de comunicación, que somos responsables de eso. Ya estamos cansados también de hacer humor bajo en ruin a costillas de otros. Tenemos que buscar las deformaciones físicas del prójimo. Tenemos que burlarnos de sus diferencias sexuales o de sus apreciaciones que tengan en ese sentido. No, ya basta. Ya basta de eso. Tenemos que cambiar la condición porque nosotros los medios somos muy importantes en esto, Eduardo. Muchas veces andamos presumiendo que somos el cuarto poder, que tenemos la fuerza, que tenemos credibilidad. Sí, pues vamos a demostrarlo. Vamos a demostrarlo y a demostrarlo en serio. No nada más de boca pa' fuera, no nada más en palabras, sino en hechos concretos. Entonces, tenemos que dejar el amarillismo, la nota roja en los medios para informar realmente lo que está pasando. No vamos a ser, y lo dice Eduardo, no vamos a ser víctimas de sicarios, ni vamos a ser poseros de reventadores. Eso ya no cabe en el periodismo nacional. Que te voy a decir que muchísimos se dedican a eso de la desinformación, ¿no? Aquí, obviamente, lo que estás buscando es que haya probidad por principio de cuentas en cada uno de los miembros de la academia y sobre todo el profesionalismo que está dado en la formación académica, sin lugar a dudas. Hay convenios con universidades para la realización de maestrías, inclusive recuerdo que en el IMCA, en esta universidad prestigiosa, ya se dio la primer maestría de pedagogía para los periodistas. ¿Cómo van avanzando en esos temas? Manuel Tejano, catedrático de la Facultad de Ciencias y Políticas y Sociales de UNAM, miembro de la AMPER, de la Academia Nacional de Periodistas y Radio de Televisión, es el responsable, dentro de la mesa directiva, de acercarnos precisamente a todas las instituciones de educación en el país, desde el nivel medio superior, superior, licenciatura, maestría y doctorado. Pero no solamente es para que los propios periodistas se profesionalicen, sino parte importante de lo que tú me preguntabas hace rato, de la probidad y la necesidad de los periodistas, es que va a descansar en su biografía, decía yo, de trayectoria, su estampa moral, pero también dentro de la academia de cómo habrán de presentar proyectos, cómo habrán de consolidarlos y cómo habrán de dar resultados en ese sentido. Bueno, parte importante de esto precisamente es de acercarnos a las universidades, porque la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión habrá de mostrar hacia las nuevas generaciones una nueva actitud de tender la mano para que puedan subir y subir más rápido a los medios de comunicación. ¿Qué haremos seminarios? ¿Qué haremos conferencias? ¿Qué haremos presentaciones de distintos temas con nuestros agrañados? Que hay que decirlo, el periodismo no solamente es un periodista que cuenta noticias, que narra historias. No, no, no. Hay especializaciones dentro del periodismo. Hay el área económica, el área política, el área financiera, el área social, el área ambiental. Es decir, vamos a tener muchas actividades y vamos a tener mucha convivencia con las instituciones académicas. Carlos Ramos Padilla, todavía hace escasos 15 días, diría yo, las reuniones de la academia eran a puerta cerrada. Lo que se decía en ella era off the record. ¿Tú esto lo vas a cambiar? ¿Lo vas a llevar a lo público? ¿Que se entere todo México? Sí, por supuesto. Lo platiqué con ustedes, lo platiqué en la asamblea y también ya lo hice público. Vamos a cambiar de actitud porque me parece un contrasentido que un periodista se siente con algún personaje importante de decisión y todo lo que se diga quede off the record, como tú le dices, que no se quede en la grabadora, que no salga a los medios. Me parece un contrasentido. El periodista está para escuchar y para transmitir, para escuchar y para analizar, para escuchar y para redactar. Entonces, hoy va a brillar la actitud de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Habremos de tener roce con todos quienes intervengan en la estructura de movimiento de este país y de todo esto habrá de enterarse la opinión pública. Pero, por supuesto, esa era la función principal que tendrá la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Y además, no solo vamos a hacer público todo lo que hagamos, sino que vamos a convocar a conferencias de prensa donde el público se entere por qué en la academia estuvieron presentes personajes de talla universal. Como lo acabamos de vivir en la ceremonia, Eduardo, tuvimos el privilegio de escuchar el posicionamiento después de la protesta de ustedes, que tú eres vicepresidente de la academia, entre otros miembros. Bueno, tuvimos la oportunidad de escuchar un posicionamiento extraordinario en materia legal, jurídica y ética del maestro José Elia Romero Apis, presidente de la Academia Nacional y miembro de la Legión Nacional de Honor. Posteriormente, Luis Raúl González Pérez, el ombudsman, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, intervino también con categoría mostrando la calidad y las experiencias que tenemos nosotros en nuestros derechos a través de Ismael Eslava. Posteriormente, una posición firme, directa, a nombre de todos los periodistas, la mostró Beatriz Pajé y cerró el doctor José Narro, secretario de Salud, quien yo dije en su momento, tuvo el control de la inteligencia nacional a través de la Universidad Nacional de Zona Benéfico y ahora es el responsable de la salud nacional. Mira que se me quedó como dedo flamígero, bien grabado, estas palabras que pronunciaste, Carlos Ramos Padilla. Dijiste que no somos distintos a la población, pues tenemos los mismos empeños y deberes legales, pero sí somos diferentes los periodistas porque nos matan por lo que sabemos o por lo que creen que debemos saber. ¿Cómo vas a blindar desde la academia a todos los compañeros periodistas ante lo que estamos viviendo no solo en México, sino en el mundo? Bueno, es cierto, sí, yo decía que los periodistas no somos distintos a los demás porque tenemos las mismas condiciones legales que nos rigen en el país, exactamente igual que cualquier ciudadano en México. Sí no somos distintos, pero sí somos diferentes porque sabemos cosas que el común de la población no sabe y por eso en ocasiones somos perseguidos, amenazados o asesinados. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues mira, el país tiene que cambiar porque este asunto no es exclusivamente contra periodistas. Es lamentable que nos enteremos que el número de muertos crece al mismo nivel que el número de cementerios clandestinos y no solamente en una región del país, en todo el territorio. Y decía yo también que es lamentable que las estadísticas nos estén llevando a observar que se están construyendo más cárteles que escuelas, eso es gravísimo. El número de intoxicados nuestros jóvenes por el consumo de drogas también se está alimentando, está creciendo. Es un problema general de orden que debemos de tener en este país. Pero es muy fácil decir el gobierno tiene la culpa, pero no es así, Eduardo. Tenemos que ser conscientes que todos tenemos que mostrar una responsabilidad ante nuestros actos. Y va desde el que conduce mal en el automóvil, el que trata de formar un policía, el que evade impuestos porque es odontólogo y no te da la factura correspondiente. Y todos tenemos una parte importante en qué participar en este país para salir adelante. Si no nos damos cuenta de ello, pues seguiremos atropellándonos uno tras otro contra nosotros mismos. Y repito, el periodista no es ajeno a esto, pero tiene mayor responsabilidad porque es el que es el motor, es la voz, es el mensajero de una sociedad inquieta y quiere saber qué está pasando y nosotros tenemos la información. Mira, Carlos Ramos Padilla, hemos visto al señor Autoridad crear nuevas leyes, nuevas normas en defensa de los periodistas. Pero en la calle, en el común, en el día a día, cuando el señor Autoridad se entera de que somos periodistas, parece que nos quieren golpear o muchas veces lo hacen y nos pisotean. ¿Qué tendremos que hacer desde esta academia para evitar que esto siga sucediendo? Bueno, hay un propósito que estamos buscando, tú lo conoces muy bien, los miembros de la misa directiva y todo el cuerpo, todo el cuerpo que integra la academia. Nos estamos, mira, voy a ser claro muy preciso, todas las leyes, todas que tienen que ver con los medios de comunicación, las hacen todos menos los periodistas, todos menos los concesionarios. No somos tomados en cuenta. Los medios de comunicación están llenos de políticos que opinan, son grandes opinadores, grandes analistas. No hay un solo periodista en las curules, en los cuerpos legislativos, que hablen no solamente por el periodismo, que hablen por la opinión pública y que participen y metan mano en las leyes que tienen que ver con los medios, en las concesiones, cómo se manejan, en el contenido de la información, en la censura que nos quieren profinar a través del Instituto Nacional Electoral. En fin, hay muchos temas en donde el periodista tiene que estar sentado en una curula y levantar la mano, repito, no solo en defensa del gremio, sino de la opinión pública. Sino de todo, sin lugar a dudas. Carlos Ramos Pardilla, te deseo lo mejor, los parabienes para esta academia, para ti en lo personal y para nuestro país, México, que sin lugar a dudas lo necesita. Pues yo te agradezco mucho la atención, te agradezco y sabes lo que te valoramos y queremos dentro de la academia. Qué bueno que aceptaste ser parte de la mesa directiva. Eres un gran vicepresidente, que no es la primera vez que lo eres reiteradamente. Te hemos solicitado que te quedes en la mesa directiva por tu participación, que es lo que necesitamos y vuelvo a insistir, Eduardo, vuelvo a insistir, todos somos uno. Sin lugar a dudas, muchas voces unidas en una sola voz. Carlos Ramos Pardilla, agradezco mucho el que me hayas tomado la llamada y esta proyección que le das con tu persona, con el peso que tienes dentro del gremio, tanto en valores morales como éticos, a esta gran academia. Al contrario, el generoso ha sido tú, gracias por acordarte de mí y cuando quieras estoy a tus órdenes, lo sabes. Muchísimas gracias, vamos a darle seguimiento a Carlos Ramos Pardilla, presidente nacional de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando... El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga en frente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielélectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entretomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800 422.